El presidente municipal de Pascuero, Víctor Manuel Baez Ceja, reiteró que el gobierno municipal continúa pendiente del estado de salud que guarda a la persona que resultó lesionada por cohetones la tarde del jueves durante la celebración de la festividad del corpus. Tras registrarse este acontecimiento, el presidente acudió al hospital regional para constatar el estado de salud de la persona lesionada. Asimismo, ofreció su respaldo incondicional a los familiares. En tanto, la presidenta del DIF, Marta Aguilar Tobar, realizó también una visita al hospital para proveer el medicamento que la persona lesionada requiere.